Mejorando los 93-130 del Mundial de Kazán. Bueno, vamos con la gran diva. ¿Qué decir de esta mujer que está entrando a la piscina? La gran Natalia Ischenko. 30 años, 3 oros olímpicos, 19 medallas mundiales. La gran diva de la natación sincronizada. Una mujer que ha vuelto después de ser mamá. Está sonando el amore de Paganini. Este gran ejercicio con el que nos delitó en el Mundial de Kazán. ¡Suscríbete al canal! 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 pero es que Ichenko ha vuelto en un estado de forma sensacional, con 30 años, capaz de expresar de la manera que lo hace, ha mejorado muchísimo la expresividad, tiene una técnica maravillosa, un grandísimo control. Excelente el ejercicio, ha rozado en la preliminar los 96 puntos, en Kazan, en el Mundial, sobrepasó los 97, vamos a ver qué sucede aquí, en este Europeo de Londres, la gran diva de la anotación mundial, 96.400, con un fantástico 38.800 en la impresión artística, 28.900 también en la ejecución, fantástica Natalia Ichenko.